¿Qué es el laboratorio de fotónica y tecnología láser? ¿Qué es el laboratorio de fotónica y tecnología láser? ¿Sí hay? ¿Sí las tengo? Las tengo en el otro laboratorio. ¿Sí? ¿Ya todos observan? Bueno, los láseres y su protección, como con esto, pues tienen ciertas aplicaciones y lo más bonito es también hacer algo así, una cierta valoración de los láseres. ¿Dónde está el de acá, verdad? ¿O lo tenés? Ah, bueno, apagalo. Las líneas de los láseres pueden permitir, digamos, ver esto. Y este experimento sencillo, esta mesa de prueba, es para hacer cursos de seguridad con láser. Este es el laboratorio ya de investigación y desarrollo en lo que es fotónica y donde se desarrollan los principales experimentos de radiometría y fotometría. Lo que tenemos son equipos de medición para medir el flujo óptico a través de ciertos láseres que tenemos por acá. Hubo otras fuentes y es donde se hacen calibraciones de equipo. En bancos fotométricos como estos, con esferas de integración como estas. Es un sistema donde, no lo voy a abrir ahorita todo el detalle, pero quitando esto, introduzco una fuente de luz. La luz rebota en todas las paredes y llega a este detector, por ejemplo, que está acá. Y esta salida del detector, yo la conecto a un equipo, a una consola y puedo medir los lúmenes. O puedo medir los watts que tiene esa fuente de luz, pero los watts ópticos. Y estos se utilizan para efectos de nuestras calibraciones o mediciones de alta exactitud. Para lo que hacemos acá, que es radiometría y fotometría. O sea, medir la potencia de un láser, medir la potencia de una fuente de luz, de un LED o de una fuente incandescente, por ejemplo. Parte del estudio que hacemos es saber cuántos rojos, cuántos amarillos, o cuánto es verde, cuánto azul, cuánto violeta, tiene una fuente de luz blanca. Eso es parte de lo que se hace en fotometría y es importante para saber si una lámpara que se compra en un supermercado, va a tener el blanco adecuado para una persona en una casa, o en una industria, o en una aplicación dada. Eso se está desarrollando acá en este laboratorio. No lo estamos inventando. Hay normas, hay procedimientos internacionales. Lo que hacemos es tomarlos y adaptarlos a lo que requiere la industria nacional. Eso es lo que hacemos también. Entonces, esto es un efecto muy interesante de cómo separamos los colores. Y ya viene un análisis posterior con los equipos, pero permite observar mucho el trabajo que realizamos. Y ahí uno va constantemente teniendo un conocimiento dinámico, o sea, irse actualizando constantemente. Y no termino de encontrar temas interesantes.